Música Tengo muchas expectativas de profundizar nuestra relación con China, son 45 años de relación comercial, relación política, relación económica, y China es nuestro principal socio comercial, es el país con el cual tenemos más intercambios, exportaciones e importaciones, el principal del mundo, y lo que queremos es que eso que se refleja muy bien como socio comercial, también se refleje en las inversiones, por eso nos interesa que constructoras chinas, financiistas chinos, empresas de ingeniería chinas, puedan instalarse en Chile, puedan participar de nuestra cartera de inversiones, tanto los proyectos grandes como los proyectos medianos, y de esa forma, por un lado, tener más infraestructura en Chile, y por otro lado, tener más competencia también en las distintas licitaciones en Chile. Música Lo que vamos a hacer, junto con las cosas más protocolares, propias de la delegación, vamos a estar en un conjunto de reuniones con empresas constructoras chinas, con autoridades chinas también del Ministerio de Transporte, mi contraparte de Infraestructura, y de bancos, y de bancos de capitales chinos que se van a instalar en Chile, para mostrarles cuál es nuestra cartera de inversión en infraestructura, cuáles son los puentes que vamos a realizar, las carreteras que vamos a realizar, los embalses que vamos a realizar, los túneles que vamos a realizar, cada uno de ellos, para que se interesen y puedan invertir en Chile, uno de ellos, por ejemplo, el túnel Agua Negra, son 13 kilómetros que acaba de aprobar el Congreso, en el norte de Chile, frente a Coquimbo, frente a la provincia de San Juan, son 13 kilómetros de Chile-Argentina, que nos interesa que hayan inversionistas chinos en ellos. Bueno, y así, cada uno de los 29 proyectos medianos y grandes de nuestra cartera, se los estaremos explicando a distintos inversionistas, para que ya sea desde la ingeniería, ya sea desde la construcción, o ya sea desde el financiamiento, puedan estar en Chile. Bueno, son dos cosas, una que ya la vemos, que estamos ya trabajando en ella, que es la Dirección General de Concesiones, que está en este momento en primer trámite en la Cámara de Diputados, y esa Dirección General de Concesiones le da más musculatura al Estado, para que las concesiones puedan ser más rápidas, y más concesiones también, por un lado. Y por otro lado, pronto, no todavía en el Congreso, pero la Presidenta nos ha encargado, a los Ministros de Hacienda, ya quien habla, que podamos darle forma a un fondo de infraestructura, un fondo de infraestructura significa reconocer la infraestructura que hoy día hay en Chile como un activo, y sobre ese activo generar los distintos instrumentos. Para explicarlo en simple, una especie de hipoteca, si uno tiene una cantidad de activos grandes, 13.000, 15.000 millones de dólares, ya construidos, que son de Chile, contra eso uno puede girar nuevos financiamientos para hacer más infraestructura en Chile, mejores carreteras, mejores puertos, también en materia de trenes, túneles, puentes, en fin, cosas muy necesarias para el desarrollo, por un lado, y para que sea equitativa la inversión, por otro. Bueno, es la primera versión de la Semana de Chile en China, la idea nuestra es justamente convocar, entusiasmar a quienes participarán y quienes eventualmente no estaban contemplados, de hecho en algunas conversaciones surgen algún interés y probablemente se integrarán más representantes del sector privado para esta semana, para nosotros era muy significativo, además incorporar a la embajada de China acá, como decíamos en la presentación, ya tenemos aproximadamente convocados 100 representantes, tanto público como privado, más de la mitad de esos son del sector privado, es importante más resaltar que varios empresarios y representantes de gremios van a estar también allá, de hecho en esta feria que vamos a hacer en Shanghái, es una feria que van a ver muchas empresas que están ya representadas allá, por lo tanto es probable que haya mucho más de 100 personas finalmente circulando en torno a estas actividades de la semana, estamos muy motivados, estamos muy contentos, esperamos que nos sea un éxito, como digo esta es la primera versión, el próximo año está concentrada en Shanghái y Beijing, el próximo año quizás podemos ampliarlo, veremos cómo nos va en esta oportunidad. La idea es desplegar a nuestro país y mostrar sus atributos, no solo comerciales, sino que también de inversión turístico-cultural. Chile exporta a China 19.000 millones de dólares, de esos 4.500 son exportaciones no cobre, particularmente en este rubro están los alimentos, este rubro viene creciendo a diferencia del resto, donde está determinado de manera muy fundamental por el cobre, el año pasado creció al 6% las exportaciones de agroalimentos, por lo tanto es un rubro que desde el punto de vista del desarrollo prospectivo va a ser muy importante, van a haber muchas actividades relacionadas con estos distintos rubros alimentarios, por lo tanto creemos que también es uno de los ejes importantes de la semana. Nosotros hicimos una convocatoria desde nuestras regiones, Chile tiene 15 oficinas regionales en cada una de las regiones, y la convocatoria es desde las regiones, de hecho va a una delegación importante de Concepción, que ellos tienen además un convenio, pero además han levantado un conjunto importante de empresarios, que dentro de los 50 son de Concepción, y varias otras regiones, por lo tanto están expresadas también las regiones en esta actividad. Muy interesante porque este es un desafío que ProChile y Direcon coordinan con todas las instituciones del sector público y también del sector privado. Una delegación encabezada por el presidente Frey, que es un enviado especial hacia el Asia, una serie de actividades en el ámbito comercial, académico, de infraestructura, en el cual Chile se hace presente en China para celebrar 45 años de relaciones diplomáticas. Es muy importante porque la realidad china es inconmensurable. Cada provincia, cada ciudad es un mundo en sí mismo. Entonces, a medida que las regiones chilenas puedan relacionarse directamente con provincias chinas, la relación se puede multiplicar en beneficio mutuo. Yo destaco el caso de Concepción, por ejemplo, la región del Bío Bío, que ha hecho un gran esfuerzo muy positivo con su par china para proveer una relación que les va a beneficiar a los dos.